Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, concluye ya este día lunes, estamos en la trigésima semana, la semana 30, y la palabra precisamente que hoy día se nos regaló fue esta curación de una mujer, cierto, que estaba enferma. Pero más que la gente, o mejor dicho, lo que estaban allí, sorprenderse del milagro, se sorprenden que Jesús haya hecho el milagro en un día de descanso. Ya lo hemos dicho muchas veces, no hay día para hacer el bien, no hay horario para hacer el bien. Los cristianos no tenemos cierto horario de oficina en el cual atendemos. Somos cristianos todos los días, 24 horas al día y 7 días por semana. Por eso es importante que cada uno de nosotros no espere a lo mejor la oportunidad adecuada. San Pablo dice, cierto, a tiempo y a destiempo debemos obrar, debemos defender la fe. Pero en este caso, cierto, estamos llamados a tiempo y a destiempo a hacer el bien. No dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, la visita a los enfermos, la visita a los moribundos, el bien al que necesita. No, no podemos decir, no, es que hoy día es mi día de descanso, entonces no me encuentro con Dios. No, es que hoy día es un día feriado, así que no voy a hacer el bien. No, estamos llamados precisamente a hacer el bien en todo momento. Al llegar entonces esta noche, la pregunta que debemos hacernos es ¿Cómo es mi relación con las cosas buenas de Dios? ¿Dejo hacer el bien que Dios quiere en mi corazón para que yo actúe dentro de este mundo? ¿O a veces lo hago pasar por el filtro de mi egoísmo, de mi pecado? Que el Señor nos bendiga en esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.